Junto a mi corazón, así quiero tenerte Junto a mi corazón, así quiero estrecharte Besar tus labios rojos, yo quisiera Y todas tus caricias, quiero para mí Yo quiero que me quieras, como te quiero Y que en tu alma sientas lo que siento por ti Junto a mi corazón, así quiero tenerte Junto a mi corazón, así quiero estrecharte Besar tus labios rojos, yo quisiera Y todas tus caricias, quiero para mí No quiero que me quieras, como te quiero Y que en tu alma sientas lo que siento por ti Y que en tu alma sientas lo que siento por ti Y que en tu alma sientas lo que siento por ti Entonces, con el alma sienta lo que siento por ti Gracias.